Encantadísima de estar junto a ustedes esta tarde, de verdad muchas gracias por el espacio, a nuestra música ecuatoriana, a lo que corre por nuestras venas y a lo que nos representa también fuera, donde quiera que estemos. Un aplauso para nuestro país, que suene durísimo. Tenemos gente de todas partes. ¿Escuché Cuenca? ¿Escuché por allá? ¿Sobes, Guayaquil? ¿Manaví? ¿Hay gente de mi tierra? ¿Dónde están las manavas macheteras? A ver, por allá. Bueno, la siguiente canción. Gracias a ustedes tiene un montón de visitas en el YouTube. Es una canción que nos pertenece a Dios Cañarejo y amado Rudecindo Ingaveles, que nos heredó esta canción. Este Fox Incaico se llama La Bocina y dice así. Y a ver si nos ayudan, ¿ah? ¡Hágalas sufrir de inicio! ¡Échale! A ver, las manos arriba, las manos arriba, sí. ¡Aguro! ¡Aguro! ¡Vivir en el campo, en el campo triste Lasно, la cositas. ¡Vivir en el campo, en el campo, no! ¡Vivir en el campo, en el campo, en el campo, en el campo de la Alemania ni en el campo, Soy un viaje, soy un viaje, siento sobre las cuentas y que sin él yo no existo, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque para mí yo no está supo, si tiene que tocar, solo para morir en el sol, para morir en el sol, para morir en el sol. ¿Por qué? 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 ¡Gracias!